Ya está Silvio Valencia, listo para darnos todas las noticias de deporte. Silvio, buenas tardes. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo ahí para la mesa. Te cuento que hoy, a partir de las nueve de la noche, con transmisión de exitosa, juega Sporting Cristal frente al conjunto paraguayo, Olimpia de Paraguay, este conjunto caracterizado en ganar muchas Copas Libertadores, juegan hoy. Cristal está último en la tabla, está con tan solo un punto. Primero va Concepción de Chile, donde juega el peruano Bayón. Segundo está Godoy Cruz, este equipo de Argentina, tiene tres puntos. Y tercero va este Olimpia de Paraguay, dos puntos. Y al final, Sporting Cristal de Perú con tan solo un punto. Si hoy gana Cristal va a ser importantísimo, porque se va a ubicar segundo. Y la próxima semana, ojo, va a jugar con el líder, va a jugar contra Unión Concepción. No sé si se acordarán cuando Cristal fue hasta Chile y perdió 5 a 4. Ahora va a tocarlo, va a tocar en todo caso jugar de local y con su hinchada. Y me parece que Cristal tiene seis puntos que hacer sí o sí para poder estar tentando una clasificación y poder tener un cupo importante y pasar de fase. Otra de noticias en Alianza Lima, ojo, que Miguel Ángel Ruso se ha especulado en las últimas horas. Dicen algunos que tiene seis meses, otros dicen que tiene un año de contrato. A mí me parece que tiene un año de contrato Miguel Ángel Ruso. Y Alianza, obviamente, él va a tener que dar un paso al costado si las cosas no van bien. A Alianza le viene una seguidilla de partidos. El domingo, por ejemplo, va al Cusco para jugar contra el Real Garcilaso. Luego tiene que retornar a Lima porque el 11 de abril tiene que jugar en Buenos Aires contra River. Contra River de Argentina y luego el 15 de abril frente a Universitario en Cancha de Matute. Pasamos a la vereda del frente en Universitario, se confirmó, se suspendió el partido, no se juega el fin de semana. La U no juega contra Huancayo porque la policía decidió. No hay garantías, no hay efectivos policiales, hay cosas más importantes que cuidar. Y le ha dicho a la U, no te vamos a dar las garantías y por eso se ha suspendido. Dicere mandó oficio, dije, y dice que no se juega el partido por el tema de policía. A la U le viene una fecha o partidos importantes. El lunes 15 en Matute con Alianza. Domingo 21 va a enfrentar a Bois de local. Y el 27, sábado 27, juega contra Exporting Cristal. La del estribo es que Paolo Guerrero vuelve el sábado luego de 14 meses que para él han sido. Pero cuánto, cuánto tiempo Paolo Guerrero vuelve a las canchas. El sábado juega Paolo Guerrero frente al Caixa por el torneo Gaucho. Esperemos que le vaya bien a nuestro delantero. Buscando un auto para que tu negocio siga creciendo. FAU es el compañero que tu negocio necesita. Minivan de pasajeros o panel y un camioncito Picat con tres toneladas de capacidad de carga que se maneja con brevete a uno. Descubre nuestros modelos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Y visita a www.faw.pe o al Facebook o Instagram como FAU Perú. Nada más lo dejo con mucha más información. Muy amable. Buenas tardes.